Tras 12 años de servicio ininterrumpido, la Subsecretaría de Estado de Tributación suspende desde hoy su sistema Marangatú y con ello todas sus funcionalidades. La interrupción se extenderá hasta el 5 de junio, para que desde el 6 entre en funcionamiento el nuevo Marangatú 2.0, sistema que permitirá mejorar sus funciones, servicios y velocidad, de acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Estado de Tributación. El director de asistencia al contribuyente Roberto Castillo explicó que en estos 8 días quedarán suspendidos los 28 servicios que brinda el sistema, entre ellos el pago de electrónico de impuesto, el pago de las cajas habilitadas de la SED, la presentación de declaraciones juradas, gestión de timbrados, expedición de constancias y el cómputo de los plazos para fiscalización y devolución de créditos fiscales.